Sani Hoy empiezo a vivir, dejo atrás el dolor Hoy sé por fin, lo que es amor Que bella realidad, te quiero Sani, gracias por la flor de tu reír O mi Sani, por la razón de ser a mi vivir Me parece soñar que a las nubes me voy Tan alto que pienso yo que soy Que bella realidad, te quiero Sani, la verdad que tú haces florecer Sani, hace que me olvide del ayer Yo viví sin saber, como era el amor Solo supe siempre, del rencor Mágica verdad, te quiero Sani, gracias por la dicha que me da Sani, gracias pues hoy creo en la bondad Nada importa que yo, fuera como antes fui Hoy pretendo ser, mejor por ti Mágica verdad, te quiero Te quiero a ti Si, te quiero a ti Mi Sani, yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Mi Sani, yo te quiero a ti Solo una sombra soy De lo que yo era ayer Sin tu querer, no sé qué hacer No sé qué hacer Solo una sombra soy Que caminando va Sin saber dónde descansar Dónde llorar Ya nada, ya nada soy Si, solo estoy Como una sombra voy Y a nada, nada me queda Tan solo la triste espera Quién sabe Que si, si después Tú te arrepentirás Con otro irás Y aún de mí Te acordarás Te acordarás Pero eso no es verdad Es mi cruel soledad Que me hace ver Lo que ya nunca podrás ser La, 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 la Y a nada, nada me queda, tan solo la triste espera Gracias por ver el video